Este programa es presentado por... Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Detalles Mágicos. Yo soy Mimi Luri, como siempre, muy contenta de poder compartir con todo mi público maravilloso. Hoy tengo un programa, como siempre, especial, dedicado a aquellas amigas que trabajan con hilo, aguja, maquinita y que les fascina todo lo que tiene que ver con telas. Tenemos nuestra invitada, una persona que ustedes quieren muchísimo, así que vamos a darle la bienvenida a Vilma de Meléndez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Vilma? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por esto que me trajiste. Ay, eso es, bueno, pensando como siempre en las necesidades de la mujer. Exactamente, mira, un sobre precioso que podemos, de repente tenemos una reunión, una fiesta, un, bueno, cualquier motivo especial. ¿Y qué más que el motivo especial que tenemos este fin de semana? Bueno, ese motivo especial donde vamos a celebrar el día de la mujer maravillosa que nos trajo a este mundo. Esto es simplemente un pequeño motivo, pero fíjense lo lindo que queda y lo mejor, mis amigos, que ustedes lo pueden hacer. Si tienen las telitas a mano, agarren su agendita, copien paso a paso, que Vilma es la encargada de enseñarnos hoy a elaborar un lindo sobre. Así es. Un regalo especial. En cualquier momento hace falta. Y sabes que es terrible, que tú tienes el vestido, tienes los avisales corriendo a buscar y por lo general no consigues el color que te va. Exactamente, no se tiene la cartera y más cuando es como que una carterita para fiesta y queda espectacular. Sí, y hasta para el diario porque ahora pues como que parece que las carteras se están reduciendo del tamaño. Sí, señor. Por aquellos de la moda. Exacto. Fíjense, ese sobre, ustedes lo vean, ay, qué terrible como iría a ser ese drapeado. No se preocupen que se lo vamos a enseñar, pero de la manera es que van a decir, ay, porque yo no pensé que era así. Miren lo bello que es. Y esta tela es preciosa. Es un chantú. Ok. Ustedes pueden, miren, usar raso, no necesariamente tiene que ser este chantú y que hasta, yo los he hecho hasta en algodón. Ajá, ok. Hasta en algodón porque lo que necesitan es una plancha realmente para darle el plice y no requiere así como que necesariamente, claro, si usted lo quiere para fiesta, pues se busca sus telas de fiesta, sus rasos, su chantú, este, pero de resto puede hacerlo hasta en algodón. En tela negra, yo creo que siempre tenemos que tener una carterita, un sobre negro para cualquier motivo, de día, de noche, ya nos queda perfecto, ¿verdad? Como, sí, como no, eso, miren, eso es el básico, la carterita negra, el bolso negro, el pantalón negro, una falda negra y un metido negro. Exactamente. Ajá. Y ahí les cabe de todo, de todo lo que ustedes se pueden animar, bueno, no, el embocir no cabe. No, 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 porque usted no va a trabajar con eso. Exactamente, pero miren, colocamos nuestros lentes, colocamos el celular, nuestro dinerito y el, bueno, por lo general pintura de labio para retocar y un poquito de blush y nos queda perfecto. Ok, Vilma, cuéntame, ¿qué necesitamos lista de material, mis amigos, para el proyecto del día de hoy? Mire, seguimos con la propuesta de ahorrar muchísimo y estas piezas llevan muy poca tela. Ustedes hasta ubicando entre sus amigas que cosen, las que hacen vestidos de fiesta, ustedes van y muchas veces, miren, lo que es basura para ellos, que es una palabra bien fea, pero es así, lo que es basura para las costuretas que no saben ni qué hacer, sobre todo las que hacen ropa, que no hacer con todo ese poco de repasos y hasta las que hacen cortinas, usted le hace un gran favor cuando usted se lleva aquella bolsa que estorbe en todas partes. Exactamente. Eso es una maravilla porque hasta el esposo se va a quedar contento, porque esa mujer sí recoge peroles, esa mujer no sale de esos pedazos de tela que no le sirven para nada, entonces usted le va a dar una utilidad y para que usted quede maravillosamente bien, la primer bolsa que haga, no, el segundo que le va a quedar perfecto, usted se lo lleva a su amiga que le regala las telas. Ah, claro, ahí van a tener segurito quien le va a seguir dando la tela que ustedes necesitan y además pueden después agarrar y irse para el banco, para cuando vayan al consultorio, le ofrecen a las amigas, ay mi amor, en la vida hay muchas maneras de obtener ingresos, exactamente, hay muchas maneras de obtener ingresos y hay personas que tal vez en este momento se encuentran bloqueadas, bloqueadas, yo digo, hay momentos en que sentimos que como si tuviéramos una tapa llena de humo en nuestra cabeza y no sabemos qué hacer y estamos desesperadas, los realitos no nos alcanzan, mis amigas, estos son alternativas de vida y a veces hasta tenemos una maquinita o la suegra tiene una máquina que nunca usa y nosotros tenemos tres muchachos en la casa, todos piden comida, bueno, nosotros tenemos una alternativa para salir adelante, inviertan un poquito, inviertan en un curso, inviertan en la guía, pero salgan adelante, yo creo que esa es la función de nosotras como madres, como mujeres, como mujeres echadas para adelante. Y otra satisfacción que da es el sentirse útil, que es muy importante, eso es una de las formas de uno generar y ganarse el respeto de los demás, cuando usted se considera útil, usted lo refleja, es muy importante, nosotros no vinimos a este mundo solo a comer, dormir y ver televisión. No señor, nada que ver, a producir, a trabajar, bueno, ok, Vilma, comenzamos y ustedes a anotar. Ok, tenemos, mire, y si venimos a ver televisión, a ver el programa. Ah, no, lo único que pueden ver, detalles mágicos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ville, que nos van a agarrar zapatazos allá abajo. No, no, no. Fíjense, vamos a tener este, solo ubicar un trozo de tela, mire, que mida 29 por 29, puede ser 30 por 30, puede ser 40 por 40, lo importante es que se encuadre dentro de esto para cortar la pieza principal, la pieza principal del frente, que es la que vamos a drapear. Ok, luego necesitamos cortar otra, obviamente la misma tela, a menos que lo quieran hacer de diferentes telas, pero la parte posterior va a medir 29 por 17, son rectángulos, el primero es cuadrado, lo importante es que mida 29, porque es el que vamos a medir, el ancho, no lo podemos alterar. Bueno, puede ser, mire, más largo de 29 si ustedes quieren hacer un drapeado más denso, pero hasta allí vamos chévere. Y luego el bolsillo, vuelve a repetirse la medida de 29, porque es la que vamos a sostener, y 12 de alto. Ah, no, que mi celular es más alto, voy a hacerlo más alto. Ok, perfecto. Diga, es que me gustan sin bolsillo, le eliminé el bolsillo. Ok. Pero lo importante, fíjense, si nosotros sumamos los 29, vamos a llevarlo a los 30, y 30 ya tenemos dos trozos de tela de 60. Ok. Y de alto 29, fíjense, con 30 centímetros por 30, y en la parte de abajo sacan el, y otro de forro para el bolsillo, ya ustedes tienen el material para sacarlo. El bolsillo, la carterita. Sí, sí, y el cierre, 25 centímetros de cierre. Ok. El forro, escogen la tela para el forro con la que ustedes trabajen más cómodo, porque las telas que generalmente se usan para forrar los vestidos, a las principiantes les dan mucho que hacer, porque se les mueve, son muy livianas, pierden los hilos con la manipulación, y cuando se está comenzando, trabajen con unas telas de boito más firme, para que no se desencanten del trabajo. Ok. Porque estas telas muy livianas se arrugan con facilidad, y entonces, el acabado me queda horrible, porque la costura es práctica. Ok, perfecto. Práctica, mucha práctica. Entonces, vamos a cortar, uno en el cuadrado, este de 29 por 29, uno, este solo en la tela principal, del 29 por 17, van a cortar, uno en tela principal, dos en fieltro, o en otra entre tela que ustedes tengan que sea más rígida, pero esa es como la que conseguimos con más facilidad. Y uno en pelón, en pelón con pega, es muy, muy importante que sea con pega. Ok, perfecto. Esas son las piezas que ustedes tendrían que cortar, para que arranquemos a trabar el bolsillo, lo que ustedes quieran, también en la tela de forro. Ok, perfecto. Ok, yo les voy a mostrar las piezas cortadas, y voy a hablarles primero de cómo vamos a hacer el drapeado, que es el que ustedes deben estar pensando, ¿cómo Carrizo hizo esta señora esto? Ok, fíjense, tenemos el principal drapeado, preparado con su fieltro, al cual le van a pasar un zigzag. Tenemos, vamos a presentarles las piezas primero. El posterior, los dos forros con su bolsillo, que yo siempre se los adelanto porque realmente no es mucho lo que tengamos que, allí no hay mucha dificultad. Y el cierre, con las famosas dos telitas, que ya también se las vamos a explicar. Ok, comenzamos con preparar el frente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ese cuadrado de 29 por 29, convertirlo en una pieza que sea exactamente igual a la pieza posterior. Vamos a verlo en el terminado. Yo necesito que este lado me quede exactamente igual al de la espalda, para poderlo unir por los lados y hacer mi sobre. Ok, perfecto. Como tengo un posterior que mide 29 de largo y 17, y tengo un delantero que me mide 29 por 22, yo tengo que reducir eso al tamaño. Claro, tienes que llevarlo a los 17. A los 17. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Muy bien. Tenemos, vamos a buscar el que ya está hecho. Vamos a lograr esto. Partimos de cortar nuestro cuadrado. Vamos a lograr esto. Este es el que vamos a lograr. El drapeado, planchadito como está este. Ok, pero te quedas quietecita, porque nos tenemos que ir a publicidad un momentico. Mientras tanto, su mensaje de texto al celular de Vilma de Meléndez, 04-24-920-0623. 04-24-920-0623, para que participen de la rifa del día de hoy. Vamos y ya venimos con muchísimo más de Detalles Mágicos. ¡Gracias!